Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de la sesión preparatoria del Consejo Deliberante Capitalino. Ustedes saben, hoy en el Teatro San Martín asumieron los ediles electos en los comicios del 23 de agosto. Y el alfarismo volvió a vencer al frente para la victoria en la capital. A pesar que los concejales del alperovichismo contaron con el apoyo de los ediles bucistas, quien impuso a las autoridades del Consejo Deliberante para los próximos cuatro años, fue el acuerdo para el Bicentenario. La sorpresa fue que contó con el apoyo de Javier Aibar, un dirigente del CEO que fue electo integrando un acople alperovichista comandado por Marcelo Capoño. Hoy la victoria fue del alfarismo en el Consejo. Y además, como todos los jueves, vamos a hablar de cine, de los estrenos entre narcotraficantes y mafiosos. Así se presentan estos estrenos que renuevan la cartelera tucumana. Las producciones norteamericanas que estarán a disposición de los cinéfilos desde hoy tienen a Johnny Depp y a Benicio del Toro como los protagonistas estelares. Con estos y otros temas estaremos luego a partir de las 8 de la noche, como siempre, en División Noticias por Canal 8. Los esperamos. Gracias.